Hola mis hermosas make up lovers, como están? Bienvenidas al canal una vez más Y bueno, el día de hoy les voy a compartir los favoritos de mayo Tengo varios, quiero compartirlo con ustedes Y bueno, voy a comenzar con productos de belleza Ustedes saben que siempre tiene que haber productos de belleza en mis favoritos Así que vamos empezando Bueno, y lo primero que quiero mostrarles es este rubor Me gusta muchísimo este rubor porque es tan delicado, es tan mate, es tan hermoso Me gusta mucho usarlo y lo he estado usando diario Vean, que divino está Es de Milani, el tono es Romantic Rose 01 Por si lo quieren obtener, yo creo que le va a todos los tipos de pieles Es divino Y es muy, muy, este, pigmentado Con una paseita que tengas, está súper bien Y la verdad es que son buenísimos los rubores de Milani Y bien económicos, son de farmacia Así que yo lo mega recomiendo Pero en específico este está perfecto, perfecto, está divino Otra cosita también que quiero compartir con ustedes son Estas pestañas de Ardell que las he estado usando también muy seguido He estado comprando las mismas Ustedes saben que las de Red Cherry son las número uno para mi, verdad Pero últimamente he estado usando estas de Ardell Y me encantan Yo empecé usando Ardell también Y luego me enfoqué más en Red Cherry Y luego ya regresé otra vez con Ardell Pero pues ya no sé ni a cuál decirle Porque la verdad, las dos son buenísimas Las dos marcas son buenísimas Pero esta es de Ardell Las de Mi Wispies son naturales Se ven bien bonitas Son las que traigo ahorita, de hecho Creo que las de Red Cherry son un poquito más exageradas Y es lo que a mí me gusta, verdad Pero así como para traer algo más seriezón Como más calmadito de pestañas Estas también, verdad Y después también quiero hablar de este polvo Porque lo he estado usando seguido Más bien diario Lo he estado usando diario Este es de Fit Me Luce así El tono es 220 Natural Beige Me encanta el polvo de Fit Me Y me gusta porque trae el esponjito aquí abajo Y trae el espejo Y aquí trae el contenido, lo que es el polvo La verdad me encanta este polvo Y aparte es bien económico También es de farmacia Si ustedes lo quieren obtener para fijar su maquillaje O su corrector Yo siempre lo uso más para esta área De aquí para abajo de mis ojeras Me gusta mucho fijar mi corrector con este polvo Es buenísimo También quiero hablarles de este delineador Que me encanta Y que lo he recomendado A toda persona que me pregunte Yo voy a recomendar este delineador Porque es lo máximo Es este de NYC Y es este Tono negro Y es este Miren Ya está Se le están borrando las letras De tanto que lo uso Me fascina Es el delineador perfecto Sobre todo si tú eres principiante Este te va a caer súper bien Y me fascina este delineador Yo no tengo otro para recomendar La verdad Este es el número uno Me encanta el uso diario Bueno Cada que me hago mi delineador Este de Este de ¿Cómo se dice? De gato o así Este está perfecto Me encanta este delineador Y también me costó Súper económico Es de farmacia Yo mega recomiendo Por favor Debes de tratarlo Para que sepas Y te emociones Así como yo Y también quiero mencionarles Este lip gloss Que he estado usando Bastante tiempo Y es este de Covergirl Y el tono es Se llama Pinkalicious 690 El nombre vinculado Vean Es un rosa Fuerte Luces Y trae la esponjita Bastante amplia Para que te apliques bien En los labios Y lo que me gusta Es que no está pegajoso No se te pega Así como que Se te hace en la línea Se quiere los labios Buenísimo Los lip gloss De Covergirl Los he estado usando Muchísimo Y de uñas Ustedes saben también Que no puede faltar Los esmaltes En mis favoritos Así que los voy a compartir Dos Y es este de Sinful Colors Y el tono es Snow Me White 101 Luces También este de Kim Taylor Y el Cookie Mint Este es el tono Está hermoso Vean nada más esto El empaque Es una Es una hermosura Y este también Lo estoy usando bastante Y yo creo que Si me lo miraron En uno de mis videos Pero también quiero Compartirles el tono Que traigo ahorita De labios Es este de Bite Bite Biter Sweet Luces si Vean Ya hice un cochinero Pero es que me lo estaba Aplicando Y lo aplique con Esta brochita De Kala Que lo encuentran En Walmart Esta brochita Para aplicar Este Producto de los labios Me gusta mucho Para usarlo De esta forma Y este es De Urban Decay Se acuerdan Que me mandaron Esto en Ipsy Pues si lo usé Y me gustó Muchísimo Uh baby Está divino el tono Es un morado Hermoso Vean nada más Me tiene Uh baby Y les quería decir Que tono es el que traigo Porque yo sé que me van a preguntar Pero me encantó Y también quiero Este Compartirles de este Favorito que tengo Es un primer Y oh my Lo estoy usando Ahora mismo Está bien chilo Digo no lo dudé Porque ya van varias Que he mirado Que usan este primer Y dicen Esto es lo mejor De la vida Este photo finish Y este es de Smashbox Pero Híjole Ocupas cualquier cosita Yo lo uso en específico En esta área En la nariz Y aquí El área Té más que nada Porque son de más Este Mis poros O de más Tengo grasita Y lo voy a estar usando Todo el día No me voy a retirar Nada de maquillaje Ni me voy a Poner polvo Ni nada Así lo voy a dejar Y a ver como me va en el día Pero Estoy encantada Porque al momento Que te lo aplicas Sientes rápido La suavidad Aquí en esta área Y que tus poros Están minimizando Tenía que ponerlo A mi favor Y también quiero mostrarles La base Que estoy usando ahorita Está bien padre Es la que estoy usando En este momento Y me tiene encantada La forma en que Me hizo El El acabado De mi rostro Ocupé bien poquita Y la verdad Es que se difumina Como Mantequilla Me gusta mucho Y creo que va a salir En dos semanas Va a costar 40 dólares Pero yo les puedo asegurar Y en el review Les voy a decir Que el precio Vale muchísimo la pena La verdad Es que me gustó Mucho como me dejó El rostro En el momento Que me lo estaba aplicando Dije Wow Que es esto Es una base Que la verdad Te va a ayudar muchísimo Para tu rostro Y más porque Tiene agua de coco O sea Es más natural Y te va a hidratar Tu rostro Al mismo tiempo Que te lo estás aplicando O sea Porque hay unas bases De maquillaje Que te lo aplicas Y sientes como Que te reseca Como que está muy pesada Como que dices Me aplique bien poquita base Pero siento que mi rostro Está demasiado Como cargado Y esta Te lo puedo prometer Que no Siento ahorita Que no traigo nada La siento súper ligerita Me encantó Y bueno Pasando a otra cosa Dejemoslo de belleza A un lado Y quiero compartirles Este té Que he estado tomando Sin parar Todas las noches Me hago un tecito Porque te cae Porque te cae así Como que bien rico La pancita Te relaja Te desinflama Y todas esas cosas ¿Verdad? Y es este de Vanilla Shy Es un té negro Oh my Quisiera que pudieran Oler esto Son unas bolsitas Así Vean Lucen así Las cositas Y trae Esto trae 22 Si Y es orgánico Y es vegan Según esto Es vegano Pero la verdad Yo no me fijé Que tenía todas esas cosas Sino que hasta que Ya lo abrí en mi casa Y eso Y dije Oh Muy bueno Y me gusta mucho Tomarlo con leche Pongo a hervir El tecito Y aparte pongo a hervir leche Y luego ya lo revuelvo Así delicioso Es lo mejor Es lo mejor Sabe delicioso Oh Este lo compré En Sprouts No miento En Albersons Yo lo compré en Albersons Por si les interesa ¿Verdad? Y bueno Otro favorito que tengo Son estos lentes hermosos Vean Me los voy a poner Uh Babies Estos lentes me los compré En Etc En Mexicali Y me gustan muchísimo Y son mis favoritos Porque siempre los uso A donde quiera que voy Porque yo no puedo salir Afuera Sin lentes Porque me lloran muchísimo Los ojos Súper delicada de eso Y tengo que andar cargando Con mis lentes Y me gustan mucho Porque están bastante oscuros Y están como la forma Así como bien Adri ¿Verdad? El estilo Me gustaron mucho Y otro favorito que tengo Es esta cosmetiquera Que me encanta Y que la traigo en mi bolsa A todos lados Y me gusta Porque está bastante amplia Y le cabe hasta lo que no Vean nada más Sí Le cabe muchísimo Y este fue Un regalo de una suscriptora Tú sabes quién es Hermosura Y gracias Me encanta Me encanta esta cosmetiquera Desde que me la diste No la deja gustar Así que Gracias Y también tengo algo Que quiero compartir con ustedes Que es mi favorito Que lo he estado Este Mirando Bastante seguido Y es un canal Aquí en YouTube Que se llama Chino y Chiqui Baby Y tienen un canal Aquí en YouTube Ellos Creo que viven en Los Ángeles Pero Me gustan Porque van seguido A Mexicali también No sé si los dos Se andan a Mexicali No recuerdo muy bien Pero Sé que van a Mexicali seguido Y yo Los mexicalenses Yo los apoyo Yo les brindo todo mi apoyo Y más si me gustó su canal Claro que lo voy a recomendar Y claro que Los he estado mirando Y me encantan Son súper divertidos Son una pareja Y tienen perritos Y todo Y a mí me encanta Me encanta ver a perritos Y así Y así como que me da envidia De la buena Porque Pues aquí donde yo estoy No puedo tener perritos Ni mascota Ni nada de eso Entonces pues Me da así como que Ay mira Me consuelo mirando sus vlogs Porque Pues ellos tienen perritos Y es como que Porque ellos hacen vlogs Este No los hacen diarios Para que sepan Pero si suben Y cuando suben vlogs Vale la pena verlos Entonces pues Yo les recomiendo ese canal Si quieren ir a suscribirse Y decirles que Yo los mandé MakeupLover las mandó Así que pues Espero que les guste a ustedes También verdad Y que los saluden de mi parte Así que También quiero compartirles Otro favorito Que son Canciones Claro que tiene que haber música En este canal Porque me encanta La música Yo lavo trastes Aspiro Limpio Con música Manejo con música ¿Qué es ese ruido? Ok Voy a compartirles Dos canciones Que tengo O tres Ay Esta es la número uno Y se llama You know you like it Con esta canción Ayer estaba Labando los trastes Así que Esta de Es de Beyoncé Y se llama Yonce Esto también me gusta Esto también me gusta Este es Travesuras Nicky Jam Y tú está bien dura Hermosuras ¿Se recuerdan el día Que hice mi video De Generation Beauty De que es lo que traía En la bolsita Y todo eso Y que rifé Esta bolsita La persona Que yo escogí No me ha Contactado Entonces no me parece justo Porque pues ya pasaron ¿Qué? Domingo Ya pasaron Bastantes horas Y no se ha comunicado Conmigo Entonces digo ¿Para qué tengo esto? Así como que En mi tocador Aquí guardado Voy a escoger A otra ganadora ¿Ok? Así que bueno Vamos escogiendo A otra ganadora Del mismo Del mismo video Maquillaje Para cualquier Labial Y bueno Ya escogí A la ganadora Y va a ser Va a ser Ingrid Fernández Ingrid por favor Comunícate conmigo Lo más pronto posible Y nada más Voy a dar 24 horas Para que se comunique Conmigo Si no de nuevo Voy a escoger A otra ganadora Pues sí Estos fueron mis favoritos De este mes De mayor posura Espero que les haya gustado Y pues Ustedes déjenme En los comentarios Cuáles son sus favoritos O si tienen Algunos de estos productos Que también son sus favoritos Por favor Déjenme saber Y si llegaste a mi canal Así de la nada O de repente Lo descubriste Pues te invito A que te suscribas Para que no te pierdas Ningún video Que estoy subiendo Cada martes y jueves Pero de vez en cuando Subo uno entre semanitas Así como que Miércoles Viernes Así que me da la loquera Pues ya saben Pero bueno Para que estén al pendiente Y síganme en mis redes sociales Por favor Porque estoy adicta A las redes sociales Sobre todo Ustedes saben a cuál Instagram tiene que ser Así que bueno Nos vemos Un beso para todas Se cuidan mucho Gracias por ver Bye Bien dura Ruben ¡Ah!